¿Qué haces a que se habla, joder? ¿Por qué me enfada ese chino que ha visto un asqueroso? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque no me cree nunca. Siempre crea a todo el mundo antes que a mí. Yo creo que igual es desconfiado por naturaleza. No creo que esté solo contigo, tía. No lo sé. No, no lo sé. Pero yo nunca le he mentido para que sea desconfiado conmigo. ¿Pero aquí hay tema que te quema o no hay tema que te quema? Porque yo veo ahí algo. No, no, somos amigos. No sé, no sé lo que hay. Realmente es que no tengo ni idea. No sé, a mí yo me gustaría salir de la duda. ¿Me gustaría cogerla y dar un beso? Hostia, ¿por qué no lo hace? ¿Cómo coño reacciona? No, pero no es como reacciona, es como reacciono yo. Pues hazlo. ¿Por qué te vas a quedar con eso por dentro cuando puedas salir de dudas? Porque este, este le hago un beso y no me hace la cobra. Me hace la culebra, la anaconda. Bueno, pero es para salir tú de dudas. Así que, aunque te haga la culebra luego. Ya, pero no saldría de dudas. No sé, no sé. Es que, no sé si soportaría que sí me rechazara. Entonces, es que te gusta. Si tienes miedo que te rechace... O mi autoestima, a lo mejor no sé. No, no, no. Cuando un chico te da igual, te da igual que te rechace, te lo digo yo. O sea, que si te importa que no te dé un beso y que te rechace, es porque te dolería que no fueras correspondida. No sé, es cabezón, es que es, es que no sé, no entiendo cómo, es que es insoportable. No puedo entenderme. ¿Es estos que te hacen sacar de quicio hasta el, tal modo más insospechado? Y luego se me olvida todo. Eso solo puede significar algo. Sí, que es el gilipollas. Es el gilipollas por dejarte llevar. Es el gilipollas, para que encima no me crea. El otro día le dijeron que estaba chupando pollas de negros, no sé qué. Me lo pregunta, le digo que es mentira. Y me lo vuelve a preguntar, o sea, duda de que le estoy mintiendo. No puedo entender. Pues si te pregunto, es porque igual le interesas más de lo que tú piensas, si querías salir de dudas. Cibor 19, Chiré, X490. No lo sé, lo que realmente, no sé, no sé, es que no sé, no sé qué pensar. Cibor, muchísimas gracias. Diana, pero es una tía muy directa, no te reconozco cuando estás así. No se corresponde a tu personalidad. Es una tía que va más directa y le dice a la gente las cosas a la cara. Por eso te digo que te tiene que importar mucho, para que te dé miedo que te rechace. ¿No lo has pensado de esta manera? No lo sé. A ver, cuando estoy con él estoy muy bien. Me siento, me lo paso muy bien, me río mucho. Eso es lo mejor. Pero luego también sabe sacar lo peor de mí. ¿Y por qué te cuento todo esto si apenas te conozco? No sé, ya te lo dije, tenemos una conexión especial. Tú, escucha, llámame cuando no estés con ese mendrugo también. Sí, es que hoy justo me he ido a dormir cuando me has llamado. Si no te lo hubiera cogido, ya lo sabes. Te tengo que llamar otro día. Sí, es que he empezado muy mal. Me han apuñalado, luego he ido al tequila, me gusta beber sola. Y digo, ya me estoy padeciendo a Lily, a ir bebiendo sola. Y ahí me he ido. No, no. No te parezca nunca esa tía, por favor. Y me he ido. Vale mucho más que esa. Y me iba a ir a pescar yo sola. Cuando ya me han llamado estos. Pues un día si quieres vamos de pesca, ¿vale? De pesca, perdón, joder. Es que estoy un poco en realidad. Sí, a pescar tiburones, que es ilegal. ¿Tiburones? Sí, están muy cotizados. Lo que pasa es que yo fui el otro día y me tiraron del barco. No jodas. Sí, joder. Tienen una fuerza que pa' qué. Hostia, es que yo nunca he ido. Pues quedamos un día. Y vamos. Y vamos a cazar. ¿De qué estarán hablando esos dos? No sé. Pero si no vienen por aquí es porque... ¿Están hablando de ti o de mí? Yo creo que de ti. ¿De mí? No, de ti. No, no, sí. Tic pasa de mí, te lo digo yo. Que te digo yo que no. ¿Sabes qué piensas? Escucha, escucha. Hablé con Sim. El día de lo del helicóptero. Sí. Y me dijo que estuvieron hablando de ti. Y le dije yo, es que Ticla, que no sé qué me dijo. Es que él creía que estaba enamorado de ti. No, no, no sienta amor. Yo pienso que le gustan todas, la verdad. ¿Pero por qué dices eso? No lo sé. Es una sensación que tengo. Sí, sí. A ver, yo antes a Tic le veía siempre solo. Bueno, solo. Le veía con Ariadna, con el grupito este, con el que están, con el chino. Y ahora está siempre contigo. No sé. Se me está cayendo el mito de Tic. Venga ya. Sí, de verdad. Yo creo que se le han caído los pantalones hasta abajo del todo. Que no es malo, ¿eh? Se ha enamorado, simplemente. No creo que se haya enamorado. No, ni siquiera me quiere, Ana. Que sí. Lo que pasa es que es una forma, a lo mejor, si él no se siente correspondido. O cree no sentirse correspondido. Es una forma de... Pues es una forma de coraza. ¿Tú crees que es una coraza? Estoy totalmente convencido. Si Tic es todo coraza. Tic es todo coraza. O sea, abres la coraza por ahí, rebuscas, rebuscas y es todo corazón. Estoy segura. No sé. Y mira que ya te aseguro yo que yo le conozco muchísimo menos que tú. Si tú no eres capaz de apreciar eso. Ya no sé. Es que, pues, tengo dudas. O quizás es miedo, no lo sé. A lo mejor es porque tú misma te decías a ti misma que tenías alergia a los tíos. Porque no querías saber nada de ellos. Y tu monte se ha desmoronado. Ya. ¿Nos están mirando? Sí. ¿Le sacas el dedo? ¡Hostia! ¡Que viene! ¡Toma! Gracias.